El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para la financiación de la primera línea del Metro de Bogotá por 6 billones de pesos y un billón de pesos más para obras adicionales de movilidad. En la instalación del foro Metro en Bogotá, ilusión o realidad, organizado por la Fundación Buen Gobierno, el jefe de Estado afirmó que las promesas incumplidas y los numerosos estudios han hecho que muchos bogotanos ya no crean en la posibilidad de que la ciudad tenga este sistema de transporte. Hoy quiero afirmar que el Metro lo queremos hacer, que el Metro lo vamos a hacer, porque se trata de un imperativo para la viabilidad de la ciudad, de nuestra capital, y lo vamos a hacer bien. El proyecto tendrá dos fases en las que se definirá, primero, si se realizará a través de la Alianza Público-Privada o a través de obra pública, y la segunda, la estructuración financiera que se coordinará con los estudios entregados por la Alcaldía de Bogotá. La Nación y el Distrito, vamos a demostrar que juntos podemos hacer realidad la construcción del Metro. Y por eso los invito a que pongamos todo lo mejor de nuestras capacidades, nuestro mejor esfuerzo, para que este proceso salga adelante a la mayor brevedad posible en los próximos meses. Desde el gobierno se destinarán seis billones de pesos para la primera línea del Metro y un billón de pesos para obras adicionales de movilidad que contemplan reparación de vías de las troncales de Transmilenio, construcción de puentes peatonales y otras obras necesarias para mejorar la movilidad de la ciudad. El Metro vale la pena, y no sólo por la reducción en los tiempos de desplazamiento, sino porque va a permitir tener un aire más limpio, un suelo más valorizado, menos accidentes en las vías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!